San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. En esta fiesta de todos los santos es oportuno recuperar el sentido que el calificativo santo tiene en el Nuevo Testamento cuando se aplica a las personas. Generalmente pensamos e invocamos a los santos para pedir ayuda cuando perdimos algo, por los exámenes, por el trabajo, la salud, el amor, la familia. Para cada necesidad hay algún santo especializado. Eso no es falso, pero no es todo. Después de la pasión y muerte del Señor Jesús, los que lo seguían eran identificados como una secta judía de descarriados o por los del camino. Pero entre los creyentes se llamaban hermanos sin hacer otras distinciones. A veces también hermanos del camino. En Antioquía fue donde se comenzó a identificarlos como cristianos porque seguían a un Cristo condenado y crucificado. La definición no tenía el valor que tiene hoy, sino que escondía un desprecio porque era seguir a un líder condenado. Cuando Pablo escribe sus cartas las dirige a los hermanos, pero en otros dice claramente, a los corintios, que han sido santificados en Cristo Jesús. O a la iglesia de Dios junto con todos sus santos que viven en Acaya. O a los santos que creen en Jesús en Éfeso. O a todos los santos que se encuentran en Filipos. O a todos los santos de Colosas. Estos son algunos ejemplos que nos ayudan hoy a celebrar la fiesta de la comunión de todos los santos. De todos los que han creído y que hoy creemos en Jesús. Y en Él encontramos la unidad que hace posible nuestro amor cristiano. Porque si no, no habría comunión de todos los santos. Jesús en el Evangelio nos enseña qué significa creer y vivir en esta comunión de los santos. Que da sentido pleno a nuestra vida. Una gran multitud comenzaba a seguir a Jesús admirada por sus milagros y curaciones. Los líderes de este mundo cuando ven que mucha gente lo sigue. O quieren que mucha gente lo siga. Buscan cómo halagarla para caer bien y convertir esos oyentes en fanáticos. De una idea, de un personaje. Jesús en cambio aprovecha esa oportunidad para regalarnos su sabiduría. Que nos enseña a vivir en la comunión de los santos. Comienza con felices los que tienen alma de pobres. Porque de ellos es el reino de los cielos. No es exaltar la pobreza, ni condenar o justificar la riqueza. Pero entonces, como hoy, estamos tentados de ocupar toda nuestra vida, inteligencia, voluntad y sentimientos, para tener cada vez más, sacrificando a veces nuestros principios cristianos, sentimientos y hasta afectos familiares. Eso nos hace insensibles e incapaces de compartir algo con quien necesita. No es fácil practicar esta bienaventuranza. Felices los afligidos porque serán consolados. No es ensalzar el dolorismo, sino en no sacrificar nuestra vida para pasarla bien sin mirar a nadie. Felices los pacientes. En esta sociedad de vértigo, es realmente difícil muchas veces no dejarse llevar, porque también en eso se nos va la vida. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, que significa hambre y sed de santidad, que debemos buscar siempre por encima de todo. Felices los misericordiosos, porque tienen un corazón sensible, donde pueden entrar Dios y los hermanos. Felices los que tienen un corazón puro, sin segundas intenciones, y por eso pueden trabajar y llevar siempre la paz a donde van. Felices los perseguidos por practicar la justicia o santidad de vida, porque de esas personas es el reino de los cielos. Esta enseñanza de Jesús, une a todos los santos del pasado, que creyeron en Jesús y sus enseñanzas, con nosotros, que ahora peregrinamos en este mundo, acompañados por Jesús y todos sus santos. Que Dios te bendiga en el día del Señor. Gracias.